Colocado por Eduardo García, ministro de Trabajo, quien agradece, dice, a la presidenta Dina Boluerta y al primer ministro Alberto Talola por haberle brindado o dado la oportunidad de servir al país. Y en una extensa carta, el renunciante ministro de Trabajo señala, entre otras cosas, que bueno, dice que cuando asume el encargo de servir al país desde la posición de ministro de Estado, dice, lo hice porque estaba convencido de que podría contribuir a construir el Perú, que soñaba desde el sector de trabajo y promocionó el empleo, dice, imaginaba poder llevar una gestión identificada por el diálogo social que generara un tejido social y ciertos puentes comunicantes. Señala que, dice, no podemos negar tampoco que pudieron haber motivaciones oscuras, eso en relación a las marchas, dice, y malintencionadas detrás de actos que atentaban contra los derechos de otros peruanos. Peruanos, en una extensa carta, a ver, vamos a ver, señala este comunicado, dice, considero, el penúltimo párrafo de esta extensa carta, considero que todos los peruanos necesitamos entrar en un proceso de reflexión, necesitamos ver al otro como un yo y no como un enemigo, entender que el que piensa distinto no necesariamente está equivocado, necesitamos poder discutir con un diálogo serio en el que validemos la posición del otro y no se esforcemos por comprender sus razones, solo así podremos, dice, respetamos e identificarnos.